Vamos, levanta tus manos, aclama al Señor, arrodíllate ante Él, es tu momento, aclámalo, aclámalo y escucha su voz. Señor, acércame ante Ti, y ante las pruebas acógeme a Ti, que yo te aclamaré. Jesús divino, acógeme en Tus brazos, regocíjame en Tu paz, que yo te seguiré. Y ya no habrá más miedos ni sombras, ni dudas en mi mente, ni noches sin Tu amor. Por eso yo, yo te aclamaré, tus pasos alcanzaré, y no me detendré. Te aclamaré, mis manos levantaré, porque yo te escucharé. Señor, acércame. Jesús divino, acércame ante Ti, y ante las pruebas acógeme a Ti, que yo te aclamaré. Jesús divino, acógeme en Tus brazos, regocíjame en Tu paz, que yo te seguiré. Y ya no habrá más miedos ni sombras, ni dudas en mi mente, ni noches sin Tu amor. Por eso yo, yo te aclamaré, por eso yo, yo te aclamaré, tus pasos alcanzaré, y no me detendré. Te aclamaré, mis manos levantaré, porque yo, porque yo te escucharé. ¡Sí! Y ya no habrá más miedos ni sombras. Gracias.